Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar Hacia de dormir una rutina en cuya Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Era algo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado todo el mundo jala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado todo el mundo jala El chispero, la voz está en arriba, la movi prendía con todo el mundo encima Video y fotos me tiraban con la copa en mano toito brindando De repente una voz me decía está bien hijo mío que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando Querías dinero y fama, pues aquí tienes Que esta gente está sola cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde andamos sin escuchar Te rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Era lo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un lao cual mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un lao cual mundo ala Cuando no tengo ella manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo Bajo el mundo ala Lo único que se quiere es el barbu que está ahí arriba Llévate de mí J.Cross Shadow Towers From Miami Carbon Fiber Music La Familia Directamente desde Blau Pero en nombre del Padre Delido 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 Del Espíritu Santo Desde el Padre No Si usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien mal ha sido Dale la mano también El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre